La tarde de este sábado 6 de marzo se dio un altercado por un supuesto youtuber salvadoreño denominado El Poder del Pueblo Salvadoreño, quien es afín al partido del oficialismo y que ingresó al Hotel Cromplaza, donde el Tribunal Supremo Electoral realiza el escrutinio final. Mientras el youtuber grababa un video en el hotel junto a su círculo de amigos que le acompañaban, mencionan que la ex candidata del partido FMLN, Daniela Genoves, los ofendió y se disputa una persecución al interior del lugar. Ah, ya pasó diciendo cerote la colocha, vamos a verlo, vamos, vamos. Bueno, por ahí. Candidata, disculpe, ¿por qué le dijo cerote al compañero? No sé si nos podría dar unas palabras. No sé, no sé qué molestia siente usted contra los medios periodísticos, candidata. No sé por qué ustedes se aprovechan de su género para insultar a las personas, candidata, no sé si nos podría regalar unas palabras. Estamos totalmente en vivo, candidata. No sé cómo se siente. Insultó a los compañeros. No, permítame. ¿Qué va a hacer? No, permítame. Candidata, ¿qué pasó? Aquí está grabado donde usted insultó a un compañero de la prensa. ¿Por qué va huyendo? ¡Pobarde! La excandidata del FMLN aseguró a los medios de comunicación que interpondrá una denuncia por expresiones de violencia. Voy a... Yo ya le dije a la policía, le dije que está en flagrancia, que ha violado el artículo 55 de la ley por expresiones de violencia contra la mujer. El policía no quiso actuar, no lo detuvo en el momento a pesar de que me venía siguiendo y bueno, eso falla. Incluso quería entrar a nuestro local, a la fuerza. Lo han sacado de ahí porque hizo también allanamiento, porque es un espacio privado que se nos ha asignado como partido. Así que se está cometiendo una serie de delitos en este crudinio y qué bueno que la prensa esté pendiente de lo que está pasando. El youtuber portaba una credencial del TSE que lo identificaba como prensa de Radio El Salvador, medio oficial del Ejecutivo, y al abordarlo esta fue su reacción. ¿Cómo es el FMLN y arena? Me estás insultando. Ah, me estás insultando aquí. Aquí ando tatuajes también. Aquí no tenés derecho a tocarme. Dale otra vez, hacelo. Me estás intentando tocar. Dale, hacelo otra vez. Hacelo pues, grabalo pues. ¿Quieres que me puede mostrar tu credencial? Por favor. Si quieren grabar aquí hoy. ¿Qué querés? Los tatuajes me quieren grabar. Por su parte, la Fiscalía General de la República dijo que investigará lo que pasa y por qué el youtuber portaba una credencial identificada como miembro de un medio de comunicación. De la misma manera, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron que investigarán cómo esta persona obtuvo su acreditación y por qué lo dejaron ingresar en la zona restringida del hotel. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.